Sí, sí, es que, claro, Agustín se me murió justo en mitad de rodaje y lo tuve muy presente cuando rodaba en La Mesías y era mi amigo y mi maestro. No he dicho ninguna mentira. Muy contento, muy contento, pero ya te digo, es un premio que es compartido con todo el equipo. Para que a mí me den esto tiene que haber mucha gente trabajando en el mismo sentido, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, o sea que muy contento. Muy contento y sobre todo que maravilla y que me he decidido, oye, pues muchas gracias y no la buena, que además pesa mogollón el sueño que le he podido dejarme lo total. Mil gracias y pasame una noche estupenda. Venga, gracias.